¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles a todos ustedes, seguidores en YouTube Arpa Fácil Lima Perú, en Facebook Arpa Fácil Lima Perú y en el grupo de WhatsApp también que tenemos como Arpa Fácil Lima Perú. Este pequeño tutorial, espero que sea de mucha ayuda y beneficio, es sobre cómo hacer bordoneos en el arco. También este video va a la pregunta de un amigo suscriptor y seguidor de Arpa Fácil Lima Perú, me decía cómo hacer un par de bordoneos en la tonalidad de 2 sostenido menor. Y básicamente lo que le respondí es que no hay una tonalidad determinada para nosotros poder hacer un bordoneo. Puede ser en cualquier tonalidad y cualquier tipo de bordoneo. Claro, es muy diferente cuando hay temas que tienen bordoneos ya específicos que te dicen que tienes que hacer así porque estás tratando de imitar a lo que has escuchado de un tema cualquiera que te guste. Pero en este caso se puede hacer en cualquier tonalidad. Eso sí, lo que tenemos que saber es bastante sobre acordes e inversiones para poder nosotros hacer correctamente. Mira, en este caso el Arpa lo tengo afinado en La menor, entonces la escala, todas las notas son naturales, todos conocen esto. Ok, se repite en diferentes alturas. Ahora, nosotros básicamente en La menor, algunos seguían por posiciones para poder ubicarse. En este caso siempre se hará por acordes e inversiones. Cuando yo voy a hacer el bordoneo básicamente mi mano izquierda pues va a estar en constante movimiento. Es como si mi mano izquierda estuviera haciendo la parte melódica, pero hace el bordoneo. Y donde llevo los acordes en mi mano derecha, ¿no? Entonces va junto los dedos. A veces hay parte donde el anular quizás no. Medio, índice, sí. O todos juntos. Entonces, si estoy en La, esta es la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Entonces yo voy a su tercera, en este caso es el acorde Do mayor. Para hacer el bordoneo me ubico con la primera posición, en este caso sería pues acorde fundamental de Do mayor. Ahora, ¿por qué ubico de esa manera? ¿No? Solamente para hacer la parte del bordoneo. Puedo movilizarme en cualquier lado, respetando el acorde que tengo. Solamente cuando voy a llegar yo a La, que es la nota principal, la tónica, ¿no? Voy a, este índice también va a ir en La. ¿Ok? Para cerrar en este caso, ¿no? Pero mientras yo me deslizo por aquí haciendo diferentes bordoneos, o quinconeos que algunos lo conocen, ¿no? Va a ser en esa posición. ¿Ok? Nada más. Ahora, tú me dirás, pero aquí también puedo ir más arriba, una octava más arriba. ¿No? Pero sigo en Do. Igual, cuando cierro, el índice, bájala, ¿no? Bueno, cuando hago el bordoneo, está en Sol, acorre Do mayor en primera posición. ¿Ya? Entonces así, un bordoneo simple vamos a decir, cualquiera. A ver. Se dan cuenta que mi mano, los cuatro dedos juntos aquí, primera posición, te acorre fundamental Do mayor. Mándole derecha. ¿Ok? ¿Ok? Bajo. También mano derecha. ¿No? Tanto mi bajo, de la mano izquierda que haga el bordoneo. Voy a subir en este caso a Re ahora. Pero igual, con fundamental, acorre fundamental, en este caso tenemos Re menor el acorde. ¿Ok? Entonces. Aquí, voy a la séptima. ¿Ok? Pero mi mano derecha va a estar en segunda inversión, con tercera posición, para los que saben, por posiciones. ¿No? Pero de Sol mayor. El acorde de Sol mayor, tengo en mi mano derecha, pero en segunda inversión. Por eso es muy importante esta parte, quizás confuso para muchos, lo que no entienden. Pero lo que entienden, van a tener con facilidad, digamos. Entonces así. Entonces cierro en la tónica, en La. Mira, cuando yo cierro en La, el índice, sí o sí, estaba así, estaba fundamental Do mayor. Al cambiar el índice aquí, a La, ya estoy acorde en primera inversión de La menor, ¿no? Para cerrar. Nada más. Ahora, ¿por qué me voy a una octava más abajo en este caso? Mira, yo puedo hacer este mismo aquí, ¿no? Así. Igual, para cerrar la séptima. Ahí. Solo que cuando está en esta parte más grave, pues tiene un sonido diferente, un color diferente. Esa es la diferencia, pero sigo igual, ¿no? En este caso, para hacer tanto el bordoneo, como el acorde, en mi mano derecha para hacer el bordoneo, me voy al tercer grado, ¿no? De la escala. La, Si, Do, a partir de Do, empiezo. O sea, primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexta, séptima y octava. Se repite en diferentes alturas, entonces me voy a partir la tercera. Tercera, cuatro, cinco, ¿no? Tres, cuatro, cinco, sí. Después de la segunda parte, hago desde la cuarta, cuarta, quinta, sexta, ¿no? O sea, Re, Mi, Fa. Vuelvo a la tercera. Aquí también puedes arreglar. Es lo mismo que hace en la séptima, el Sol. Solo que más grave, ¿no? Así, amigos, este mismo bordoneo lo pueden hacer en cualquier tonalidad. ¿Ok? Quiero que entiendan eso. No se complica mucho de repente cómo se hace. Pero sí, el tema de los acorres inversiones es muy importante. Porque, claro, por posición para ubicarme está muy bien. Eso está bien. El detalle, ¿dónde es? Cuando yo digo, según la inversión de Sol mayor, el acorde de esto, en segunda inversión, ¿cómo tengo que ubicar? Claro, yo te puedo decir, te ubicas con tercera posición a partir de... ¿No? Vamos a decir, a partir de Re. Se te puede decir que te ubicas con tercera posición a partir de Re. ¿No? Pero cuando yo te digo, es una forma que puedas reconocer cuando te digo, a ver, ubícate mano derecha con segunda inversión de Sol mayor. ¡Ah! Muy bien. Entonces, fácil. Yo tengo que saber de dónde parte la quinta. Uno, dos, tres, tercera. Es sí. Cuarta, do. Quinta, es Re, ¿no? A partir de la quinta se forma con la segunda inversión. Entonces, de Sol mayor. Yo tengo que saber el círculo aramónico de todo esto. Y esto lo he compartido en mi canal de YouTube, amigos. Pueden buscar ustedes para que pueda tener más claro. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Gracias.